bueno bueno cómo están aquí todos vamos a presentarles un tráiler que por ahí se rescató de los cierros viejos se les dieron varios arreglos vamos a ver cómo quedó ya que se va a poner ahí en un lugar donde sea visible por todo el público fue un trabajo muy es un poco tardado pero pues bien ya que se le hizo lo que más se le pudo ya que estaba todo en mal estado aquí pudimos ver que pues lograrse rescatarlas por ahí las calcamonías ya saliste ya valió más